...por la suerte de acompañar al General Perón en su regreso definitivo a Argentina. ¿Qué nos puede contar de este hecho histórico? Haber venido acompañando al General Perón después de 18 años de estar fuera de su patria. En su viaje definitivo, tuve un viaje en medio de otra copuna. Un tiempo para reorganizar nuestro movimiento, reorganizar el fe de julio. Y donde quedó sellado que lo iban a representar el doctor Cámpora y Solá Morín. Donde quedó sellada esa fórmula para el Frente Justicialista que ganó las elecciones en marzo. Y que dio motivo a que definitivamente vayas a buscar al General Perón para el retorno definitivo a la patria. Y tuve un suerte con otros compañeros, muy queridos compañeros. Entre ellos, mi amigo Di Castro. Creo que estábamos juntos en el periodo, si no fue en el viaje anterior. Gracias. 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 de la alegría que vivió este pueblo, los conflictos Ezeiza, que de alguna manera empañaron la brillantez de un acto que iba a ser el reencuentro de su líder y de su pueblo, pero de cualquier manera, esto lo que no opacó fue hecho histórico, porque Perón llega de la patria, viajamos desde Madrid a Ezeiza, no pudo ser la reza, bajamos en Morón, pero el general Perón llegó a la patria. Recuerdo como un hecho a destacar que yo estuve una semana junto con mis compañeros, en la delegación, con Cana Perón, época de Franco todavía, el generalismo Franco en España, que tuvimos una semana con todo el protocolo del gobierno español, que nos llevaba de un lado a otro, el museo entrado a un restaurante, a una taca o a ver algún espectáculo flamenco, museos y viajes, un tipo políticos gremiales, que son contactos que hicimos con los gremios de nuestros padres, o sea, con los artistas, con los gremialistas de distintas ramas, todos hicimos contactos con la gente del gobierno de los gremios de ellos, intercambiamos conocimientos y posibilidades y vinimos a conocer cómo se manejaba gremialmente la Argentina, ellos nos dieron a conocer cómo se manejaban gremialmente ellos, un intercambio interesante, que fue una semana muy linda, hemos conocido hasta una copia de todos, que hemos compartido con los muchachos, pero lo más importante era, en definitiva, el leitmotiv del tiyaki, que era traer al general Perón. Se trajo al general Perón, y yo intervengo allá, inmediatamente me eligen mis compañeros Marrone, José Marrone, el recordado Pepe, un cómico fantástico, era el secretario general de los problemas, la misma Argentina de Artista de Variedad, gremio filiado por Eva Perón, para los artistas, para cantantes, bailarines, artistas de revista, bailarines que hablo de bailarines todos los bailarines, desde los bailarines, de folclore, tango, hasta bailarines clásicos. Pero nuestro gremio era muy fuerte en ese momento, un gremio chico, pero fuerte en cuanto a las figuras que lo componían, porque estaba Tahualpa Yupanqui, o La Negra Sosa, o un cantor de tangos, o un hombre de circo, que también era nuestra gente. Me hacen secretario general de inmediato, porque renuncia a Pepe Barrón, yo lo apunto. Pepe dice, mira, en este momento creo que le vas a hacer más bien vos al sindicato que yo. Así que bueno, me quedé con algo que no pedí, que no quise, porque era un tema que no dominaba mucho, que amaba, digamos, a mis pares, que eran mis compañeros, pero esto, bueno, era algo nuevo, una brasa en mis manos. Traté de hacerlo con la mayor dignidad posible, pero pasa este acontecimiento, la muerte de Perón, prematura. Pero mucho antes de lo que yo esperaba, nos sorprende a todos, nos sorprende mal, porque estaba todo por hacerse. Estaba todo por hacerse con Perón, dejó de hacerse sin Perón. Y después vino una época que todos recordamos, la del proceso, donde hubo prohibiciones para aquellos que militábamos en el Peronismo. Y de esto recuerdo rescato a Hugo Carrillo, mi querido ídolo y compañero, amigo del alma, entrañable, y espejo donde me miré y me sigo mirando muchas veces. Y hemos sufrido las consecuencias de todo ese proceso por que fueron ocho años, largos, y de prohibición. En nuestra patria éramos muertos civiles, ejerciendo otro tipo de labor que no era nuestra. Quería destacar, perdón, porque me fui por las ramas, pero quería destacar que el viaje junto al General Perón, en esa semana que tuvimos allá, en la que frecuentamos la quinta del 17 de octubre, porque lo primero que hice fue dejar las valijas en el hotel. Da la casualidad que el hotel estaba en Monterreal, que estaba en pleno Porta Hierro. Porta Hierro era una zona como si fuera hoy Martín o Vicente López, una zona que inauguró, pero la primer casa fue la quinta del 17 de octubre. Después, a partir de que Perón se instalara en un lugar casi inhóspito como España, fuese un lugar espectacularmente bello y donde estaban las mejores cosas, ¿no? A partir de que Perón se jerarquizó la zona. Y nosotros fuimos a Perón, fue lo primero que hice. Y yo viajé junto a Enrique Omar Simón, al que recuerdo con mucho cariño, Irma Rol y Foyla Monsa. Y él les habla que éramos los únicos colados, en tres comillas, porque los más que pertenecían a la UIA, a la Confederación General Económica, a la Confederación General del Trabajo, diputados, senadores, algunos pura hasta ser mundistas y algunos muchachos de la Tendencia, que también viajaban a Buenos Aires. Y que son desaparecidos, algunos de ellos desaparecidos en época del proceso. Quiero recordar que cuando transponemos en el viaje a Argentina, transponemos en previa escala en las Canarias, en el océano Atlántico y ya volábamos el continente americano, nos sirvieron unas copas de champán, las sazapatas. Nos paramos todos, se abrió una puerta que nos separaba de la parte delantera del avión donde iba el presidente Campo, la su esposa, Isabel Perón, y el general Perón. Si abre la puerta Isabel General Perón, le dan una puerta y brinda con nosotros y al son de la marcha peronista, que por supuesto no pudimos evitar cantarla con la grima que nosotros, estaba llorando y cantando y regocijado porque estaba yo otra vez con Perón sobre tierra firme, casi sobre tierra firme, sobrevolando el continente. Eso fue un hecho inolvidable para mí, que recuerdo con plena claridad, como un hecho, una fotografía que tuvo en mi alma, en mi mente, en mi cerebro, que quedará para siempre. ¿Cómo debemos recordar a los jóvenes que no tuvimos la posibilidad de conocer los jóvenes? Recordarlo como un gran estadista, como hombres geniales de la política mundial de nuestra era, y abrevar, fundamentalmente, en los documentos gráficos que han quedado, si hablo de filmaciones, los documentos, yo creo que es una fuente maravillosa de sabiduría de sus libros, sus enseñanzas a través de los libros. Yo creo que Perón ha dejado escrito cosas maravillosas que podemos muy bien incorporar a los tiempos actuales, porque Perón era un adelantado, se adelantaba precisamente a esta época, y predecía. Si no era Nostradamus, Perón era un plan diferente de lo que podía suceder en el futuro.